El fiscal Pablo Rivas resolvió archivar la denuncia de discriminación contra los guardias y personal del boliche Jackson Bar, luego de determinar que el video publicado en redes sociales por Romina Juani fuera editado. Rivas obtuvo también testimonios de personas que estaban en el bar esa noche y que señalan a Romina y a su amiga como las causantes de los disturbios que devinieron en su expulsión. En base a la versión recogida por el fiscal, las jóvenes empujaron a otras personas. Juani, de 27 años, denunció en febrero mediante Instagram que estaba en el local con una amiga y que fue abordada por alguien de seguridad que las echó. Entramos como todo el mundo y estábamos en el medio de la noche tomando unos tragos y se acercaron dos patobicas a pedirnos que nos retiremos sin darnos ningún tipo de explicación. En su relato, Juani sostuvo que el seguridad le expresó, flaco, flaca, flaque. La verdad, no sé qué sos.